A todos y a todas, hoy es la verdad que es un día muy importante, muy significativo. En primer lugar, pues mi reconocimiento al alcalde de Nerva, que ha sido valiente, que se ha puesto al frente de su pueblo y estamos acompañándonos, pero a los alcaldes de toda la cuenca minera y a la oposición. Es decir, los alcaldes están legitimados por las urnas, por las urnas, por los pueblos de la cuenca minera. Están aquí representando, creemos, que el momento para ponerle el punto final a esta injusticia que se hizo con Nerva. Está hasta el alcalde del Casullo, el ilustre vecino de Berrocal, don Manuel Márquez Calero. Aquí lo tenemos también. Pero lo que quiero decir de importante es, yo he vivido, como han vivido mucha gente, toda la historia, la evolución de este vertedero. Y hoy lo voy a decir con mayúsculas. La única posibilidad que tenemos es de mantenernos unidos. Aguas pasadas no van a mover molinos. Podéis olvidar, no podéis olvidar, podéis hacer lo que queráis. Pero si miramos para el pasado, no avanzamos absolutamente nada. Y lo que da pena y tristeza es una noticia que a mí me ha llegado hoy y me ha indignado. Y lo voy a decir aquí con mayúsculas para que se enteren sus señorías que están en el Parlamento. La empresa ha presentado un permiso para ampliar las instalaciones. Quiere aumentar en 26 hectáreas la superficie del vertedero. Quiere cortar 3.000 pinos. Es decir, una cuenca minera que precisamente sufrimos el azote de los incendios todos los veranos, que tenemos el 90% de nuestros bosques quemados y que el poquito bosque pulmón verde que tenemos lo van a cortar. Yo pido, porque soy el primero que se ofrece, y lo voy a decir con mayúsculas. Tengo todo el tiempo del mundo, pero como corten un pino, allí pongo mi casa, debajo del pino. No van a cortar ni un solo pino. Si hay voluntarios y voluntarias, que me acompañen, porque no vamos a permitir que destruyan nuestro bosque. Y dos, y dos, dos, nuestras encinas se están secando por una extraña enfermedad. Estamos perdiendo nuestro medio de vida, que es la ganadería extensiva. Ver a estos ganaderos, a estos agricultores, cómo sufren porque se destruye ese medio de vida. Y ahora que vengan a traernos la inmundicia tóxica que nadie quiere, eso es una barbaridad. Me voy a dirigir a la señora consejera. Ella dice un cierre ordenado. Yo le digo que mañana es imposible que se cierre el vertedero. Pero un vertedero se puede cerrar decretando mañana mismo, primero, no queremos residuos de Montenegro. Es decir, el corazón de Andalucía en traer los detritos tóxicos de Montenegro. ¿Acaso en Montenegro no hay sitios para gestionarlos? ¿Hay que traerlos a Nerva? ¿Eso por qué hay que traerlos a Nerva? ¿Acaso en Italia no hay sitios y lugares para gestionar sus propios residuos? ¿Qué piensan que es Andalucía? ¿Qué piensan que es la cuenca minera? ¿Un retrete tóxico? Evidentemente no. Por consiguiente, queremos y me callo, porque si no hablaría aquí. El decreto del cierre del vertedero ya. Dos. Somos comprensibles. Somos racionales. El vertedero, las industrias a lo mejor lo van a necesitar. Monte usted esa mesa técnica con los alcaldes con participación y transparencia. Mientras tanto, un decreto que no entra ni un solo residuo más fuera de Andalucía y fuera de los países comunitarios y extracomunitarios. Y lo último, un plan de energías limpias, un plan de desarrollo y de empleo limpio, porque la cuota de solidaridad ya está cubierta. Nerva no puede ser una zona de sacrificio por más tiempo. Por consiguiente, me callo contento porque estamos unidos, contento porque estamos motivados, y que tomen buena nota que el vertedero tiene los días contados. Y la próxima vez, ojalá nos veamos, para celebrarlo y decir, este vertedero le pusimos su punto final. Muchas gracias y a la pelea. Nosotros, como dice el perro, duro, nosotros, tiempo y paciencia.